...de miembros del partido Cambio Democrático se reunieron en la casa del dirigente político Ventura Vega, en Guararé, todos motivados con la intención de recolección de firmas para cambiar la junta directiva del colectivo. Los convencionales quieren una junta directiva que represente todos los sectores del partido de Cambio Democrático y que sea un partido de oposición que dé direcciones y directrices al país para que este país salga de la situación que estamos viviendo, la situación económica y también la situación política. El encuentro tendría como figura principal al expresidente Ricardo Martinelli, quien se trasladó desde Ciudad de Panamá en helicóptero y fue recibido por sus simpatizantes. El mensaje enviado a la junta directiva del partido fue contundente. Porque todos los que están ahí son unos perdedores, todos los que están ahí nos van a llevar a otra pérdida y vamos a ir otra vez al descalabro. Yo no creo que Romulo Ruz, que es la persona más indicada para conducir los destinos del Cambio Democrático, es una persona que no tiene carisma, una persona que no tiene liderazgo, una persona que se ha olvidado las bases, una persona que no le ha importado nada con nadie, solo le importa a él y los suyos y hay que verdaderamente rescatar nuevamente al partido lo que siempre antes fue, caminar en los zapatos del pueblo. El exmandatario aprovechó la oportunidad para recorrer las calles del distrito de Guararé, donde se realiza el Festival Nacional de la Mejorana. El público le pedía que regresara como candidato a la presidencia en el 2024. En ese momento anunció su gira nacional denominada Ganamos Todos, donde manifestó su aspiración junto con otros dirigentes a cambiar la junta directiva de su partido. No podemos permitir que el Cambio Democrático vuelva a perder las elecciones porque el pueblo requiere que lo bueno vuelva, requiere que haya plata en el bolsillo, requiere que haya progreso, requiere que haya hospitales que sirvan, carreteras sin huecos, requiere que haya trabajo, requiere que haya billetes para todos ustedes, cosa que no tenemos en estos instantes. Otras figuras como el exministro de Seguridad Pública José Raúl Molino acompañaron al exmandatario. Explicó por qué se hace tan importante la recolección de firmas. Bueno, no es la primera vez que hablo al respecto. Yo creo que se impone una revisión democrática amplia, incluyente. En este momento nuestro partido está conducido por un segmento del mismo sin incorporar a ninguna de las otras fuerzas. Demostramos capacidad relativa para las elecciones, pero perdimos porque nos hizo falta partido. De acuerdo al equipo que apoya la recolección de firmas, durante dicha actividad se recogieron unas 100 rúbricas de los convencionales. Vamos muy bien, fíjate, ya estamos alrededor de las 600 firmas. Lo que nos establece el estatuto son 800 firmas para poder cumplir con el requisito que nos establece el estatuto y el tribunal electoral ya vamos a unas 600 firmas. Yo pienso que sin miedo a equivocarme en unas dos semanas debemos estar arriba de las 800. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a las bases a nivel nacional. Nosotros queremos la unidad, nosotros vamos a construir la unidad, pero la unidad de los partidos políticos en cualquier parte del mundo se construye después de transformaciones profundas. La solicitud para convocar una convención extraordinaria se hará a través de una nota dirigida a la Junta Directiva y también al Tribunal Electoral. De cumplirse con lo establecido en los estatutos, se podría hacer la convención en los primeros meses del año 2020. Con Cámara de Kemuel Pineda, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!